Esto pasa muchísimo. Cuando uno va entrando en contacto, pues va buceando en ese inconsciente más amplio y va encontrando este tipo de paralelismos o de situaciones casi idénticas y realmente es sorprendente la cantidad de información no solo en repetición de nombres, sino en repetición, por ejemplo, de fechas de aniversario o fechas importantes a nivel familiar. Todo lo que es también cuestiones de repeticiones milimétricas, de situaciones que se viven iguales, pues en cuestión solo de horas. Y uno lo recuerda y dice, no, no, ¿cómo puede ser que haya un espejo tan exacto? Sí, sí, sí. Aparte, es perfecto porque nos vamos creando, yo digo como Hansel y Gretel, nos vamos dejando las miguitas, las galletitas y las pistas para seguir, para nuestra propia sanación o toma de conciencia. Y hay una ley que es muy importante, que vamos a repetir, somos seres biológicos, o sea que el inconsciente biológico y la corriente parten de la bio, ¿no? Después tiene, hace su camino y alcanza su profundidad. Desde acá es, soy creador de mi realidad, así, si voy a actuar o ponerme en coherencia, también tengo que ser consciente de cómo pulsa entre bambalinas o por detrás de, digamos, lo que yo puedo ver, ser consciente. Claro. Una identidad inconsciente, un inconsciente biológico, ¿y qué es esto del inconsciente biológico? A ver, yo voy a, hay algo que me gustaría como que nos lo grabemos, nos lo tatuemos. Voy a repetir todo lo que da por resultado vida y voy a evitar todo lo que me acerca a la muerte, casi muerte, porque el inconsciente no entiende del casi. Muerte real es simbólica, porque una separación del clan, no lo voy a ver, ese que se fue, el excluido, el, todo eso que se gestiona como un duelo para el inconsciente también. Entonces, voy a repetir ciertas situaciones, por eso cuando vienen las personas con síntomas, dicen, no, mira, ya llego hasta acá porque probé de todo, pero no sé por qué hay algo como que me, digamos, te lo explican a sus palabras y yo como que ya enseguida empatizo porque digo, claro, sí, hay algo como que te jala, ¿no? Para seguir en el mismo lugar y bueno. Claro. Hay que ver para qué necesitas o te estás creando como mecanismo de repetición, de toma de conciencia y de supervivencia, porque la biología lo que quiere es que sobrevivas, que seamos más y que evolucionemos. Claro, claro. Entonces, estás creando esta emoción. Claro, qué importante esto que estás diciendo y que claro, que se ve también, porque es lo que dices tú, ¿no? Hay un inconsciente biológico, o sea, es como algo casi punto ciego, ¿no? Dentro de lo que es la psicología. Claro, claro.